Hacerse grande sin olvidar lo pequeño. Aprendiendo día a día. Sin miedo a los cambios. Esa es nuestra fuerza. Pretersa Prenavisa. Desde el Bajo Aragón al mundo. Sanper de Calanda, en la comarca del Bajo Martín, es uno de los pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. Tiene además una gran tradición agrícola y ganadera. La huerta, el monte y el pueblo de Sanper están presididos con gran orgullo por la iglesia de San Salvador. Fue construida en el siglo XVIII. Dos torres gemelas escoltan a la fachada principal, la cúpula, y algunos tejados llaman la atención desde la carretera e impresionan también las vistas desde la Barbacana. Dirigiéndose hacia la estación de tren y hacia la izquierda, se llega a la ermita de Santa Quiteria, donde emana agua milagrosamente en una tierra tan árida. Es la patrona de la villa y junto a este santuario se encuentra una torre templaria restaurada recientemente. Muy cerca, el Calvario se eleva dominando la unión entre Secano y Vega. El edificio barroco alberga una exposición permanente dedicada a la Semana Santa del Bajo Aragón. Muy buenas y bienvenidos a otro programa más de Señor Alcalde. Hoy nos hemos venido hasta Sanper de Calanda y estamos aquí con su alcalde, Alfonso Pérez. Muy buenas. Buenas. Bueno, primeramente, tercera legislatura que empezó en mayo y hace más de un año. ¿Cómo ha ido este año complicado, que dice todo el mundo? Pues complicado, verdaderamente complicado, porque el tema de crisis que estamos atravesando no es reciente. Llevamos ya años y, claro, obviamente se nota en la sociedad, en el tema del convivir social de todas las personas. Y, como no, pues en los municipios que estamos aguantando el tirón. Además, está en esta legislatura también diputado provincial, ¿no? Una novedad en tu carrera. Sí, la verdad que sí. Agradecer sobre todo el apoyo que tuvimos institucionalmente de todo el municipio, porque, claro, gracias a eso, pues obviamente te da más cancha y más poder para estar en otros cargos que, obviamente, siempre se hacen en beneficio del pueblo y en beneficio de todos los pueblos de la provincia de Teruelo, obviamente. ¿Se puede trabajar para los pueblos, supongo, a lo mejor más activamente desde la diputación provincial como diputado? Bueno, pues sí, ese es el caso, ¿no? Bueno, el tema, claro, no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición, pero bueno, nuestro trabajo lo tenemos que desempeñar, estar ahí con la gente día a día y, bueno, lo que hay que hacer es trabajar y apoyarnos todos para, sobre todo, salir de estos tiempos que son, desde luego, pues difíciles. Tiempos difíciles, pero supongo que sí que, bueno, te llevarás algún proyecto más o menos estrella o los proyectos que tengas para Sanper durante estos cuatro años, estos tres que quedan, cuéntanos un poco. Hombre, pues sí, pues verdaderamente, bueno, cuando te presentas a unas elecciones, en este caso, pues repetimos, ¿no? Pues desde luego tienes que hacer un estudio realmente de qué le falta al pueblo, qué te pide la sociedad y, bueno, pienso que esa es la función del que, en este caso, pues se elige como alcalde, que al fin y al cabo estás representando al municipio y esto, pues hay gente que dice eso del alcalde y yo creo que estamos de alcalde, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos un programa electoral que es más o menos el que nos identifica, digamos, pues los cuatro años, si se puede, de trabajo que realmente hay que hacer institucionalmente en el municipio. Obviamente, pues proyectos grandes, lo que son más grandes, supuestamente, pues lo conocen todos del municipio, que es, sobre todo, la elevación a ese proyecto de gran envergadura que es el PBA, sobre todo. Y luego, pues bueno, también estamos con el tema de concentración de la huerta, también muy importante, que yo creo que son los dos puntos más fuertes que tenemos hoy por hoy en el municipio porque, claro, verdaderamente te crea una infraestructura, en este caso, pues un apoyo y digamos que la gente se tiene que involucrar mucho porque, obviamente, hay que juntar lo que son las administraciones con los propietarios, también, como no, pues lleva un desembolso económico del propietario y, bueno, yo creo que son los proyectos reales, sí o sí, de futuro de Sanper de Calanda y eso es lo que, obviamente, en estos años, pues tenemos que hacer todo lo posible, dadas las circunstancias, veremos a ver cómo lo podemos trabajar, pero, bueno, hacer todo lo posible para que estos proyectos sean a medio o largo plazo, pues realidad y que, bueno, tengamos, pues lo que son las empresas de desarrollo futuro de Sanper. Además, en un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, ¿no? Así de claro, muy agrícola y muy ganadero, lo demás, pues, claro, ya son servicios, ¿no? Pero, bueno, importante es lo uno y lo otro, desde luego. Vamos a hablar un poco de servicios. Alfonso, ¿cómo está de servicios Sanper de Calanda? ¿Cómo lo ve el alcalde? Hombre, pues, a ver, todos queremos más, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que hay unos servicios, unos, desde luego, son, en este caso, pues municipales, desde ayuntamiento y otros, como no, pues conectados con la comarca del Bajo Martín, que yo creo que, bueno, como en el resto de los pueblos de la comarca del Bajo Martín, yo creo que son unos servicios muy adaptables a los tiempos que estamos, yo creo que están muy bien coordinados y muy bien llevados, y, bueno, de hecho, pues la gente, pues, tampoco te pide mucho más, porque yo creo que se está dando un servicio muy bueno, en este caso, pues al personal. Pues vamos a ver lo que nos dice la gente de los servicios de Sanper. Muy bien. Llevo, por lo menos, 10 años viviendo aquí en Sanper. Me vine de Zaragoza y tuve aquí la familia, o sea, que muy bien. La verdad es que se vive muy bien y muy tranquilo aquí en el pueblo. Me llamo Alicia, vivo aquí 10 años. Estoy muy bien. Voy acostumbrando, sí. Yo me llamo José y he sido carpintadora toda mi vida aquí en la carpintería. Así que viviendo como he podido y ahora más, ahora con la jubilación, que nos tenían que dar más, pero tenemos que ir poco a poco. José de Sanper, me gusta mucho Sanper, y me gustan mucho las Semanas Santa y el Agosto que son las fiestas, Santo Domingo. Pues aquí en Sanper se vive de maravilla, mejor que en la capital. Afortunadamente tenemos de todo. Está el médico todos los días, la farmacia, hogar de jubilado, hay tres bares, ayuntamientos, o sea que normalmente bien, y tres o cuatro tiendas, o sea que no. Tenemos la piscina, tenemos cosas, pues bueno, las fiestas está la música, y bueno, pues bien, vienen los lunes aquí gente a vender, y los jueves también, y eso pues nos salva un poquico. Así que tenemos que desplazarnos al Cañigo, a Taragota, a comprarse cualquier cosa. Como ven aquí, dice la bantería, vienen cosas a vender, y nosotros pues compramos lo que necesitamos. Aquí hacemos quesos y vinos, y que la verdad es que están muy bien. Estamos aquí intentando sacar el vino y que conozcan nuestros caldos, que son bastante buenos de la zona. Se crían muy bien, y los quesos, pues que en esta tierra se hacen mucho los quesos, y bien. Sí, está bien, están bien. Hay mucha gente, pero de clase mayor, claro, por supuesto, y de jóvenes, pues vamos a, vamos entregando, vamos, van naciendo, mira, que están aquí. Bueno, pues la Semana Santa es San Pérez, para mí la mejor del Bajo Aragón, y yo la vivo pues muy activamente, vamos, procuro salir a todas las procesiones que se puede, y tocar todo lo largo que puedo, todas las horas que se puede. Cuando se sube a la Santa, en procesión, pues hacen judías con conejo, y va todo el pueblo, todos los que quieren, o queremos, ir a comernos las judías con el conejo por allá arriba, por la ermita. El colegio, el médico, la farmacia, hay biblioteca, hay polideportivo. Sí, la verdad es que tienes muchas posibilidades, porque aparte de que hay muchas cosas, pues entonces tienes la tranquilidad de que están en un pueblo, y vas más tranquila en ese sentido. Y aquí tenemos San Agustín, que aquí se hace tanta fiesta como para el patrón del pueblo, de Santo Domingo. Y aquí ponemos un tablero, como es tocarpintería, ponemos un tablero, y aquí se reparte chocolate para todos los chicos y mayores que quieren venir a comer. Que están haciendo muchas cosas, acabamos de hacer Semana Cultural, y muy bien, muy tranquilo, tranquilidad. Bueno, pues ya lo hemos visto, la gente está muy a gusto aquí en San Fer, Alfonso, y un poco nos han hablado de qué es lo que más nos gusta de su pueblo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, de tu pueblo? Bueno, pues personalmente, gustarme, me gusta todo, ¿no? Siempre no puedes quitar unas cosas. Yo pienso que todo hace un tándem, y un grupito de cositas es lo que realmente te caracteriza al pueblo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sus gentes, desde luego, es lo primordial, y lo demás, pues bueno, tenemos que contar con las tradiciones de toda vida, y bueno, y a seguir trabajando, que es lo que hay que hacer. Y una de esas tradiciones, se puede decir, es uno de los pilares de San Fer, que es por lo que se le conoce, pues en muchos sitios, no es por su Semana Santa, por una parte de la ruta, un poco, cuéntame qué significa. Pues sí, desde luego, que es una tradición, pues como todos sabemos, de hace muchísimos años, y bueno, yo creo que es la fiesta, pues puede ser de la... Importantes son todas, porque tenemos también, no podemos quitar a Santa Quiteria el 22 de mayo, no podemos quitar a Santo Domingo de Guzmán el 4 de agosto, pero bueno, la Semana Santa, desde luego, en San Pedro de Calanda, se vive muy tradicionalmente, la gente colabora mucho, participa mucho, y desde luego, como no, pues son, pienso yo que son las fiestas que realmente es cuando nos llena realmente el pueblo de gente que no la ves en el resto del año, y para los días de Semana Santa, pues mira, ya llevamos bastantes años que es cuando realmente los ves, y luego, pues una fiesta, pues desde luego, pues muy atractiva, llamativa, diferente, y como no, pues el, digamos que es una fiesta tan involucrada con la gente, de que es que, bueno, puedes estar con un chico recién nacido, prácticamente, pues tocando el tambor, así como con el abuelo o bisabuelo, que yo creo que es lo que le da la fuerza a esta fiesta. El turismo, entiendo aquí en San Pedro de Calanda, ¿cómo está el turismo? Si no, lo separamos, separado de Semana Santa no va, ¿no? No, no, desde luego que no, el turismo, pues aquí siempre hacemos el potencial, que como bien hemos dicho antes en las fiestas de Semana Santa, que es cuando realmente podíamos acoger más gente, la dificultad que tenemos desde el ayuntamiento es que no podemos hacer un llamamiento excesivo a la gente, porque claro, luego carecemos de esas infraestructuras que realmente hace falta el turismo, necesitamos más casas rurales, necesitamos como no infraestructuras hoteleras, y claro, no las tenemos, entonces el llamamiento desde la institución tiene que ser muy despacio, muy bien hablado, para que la gente entienda que realmente el turismo que necesitamos es el que realmente cualquier casa de vecino puede traer a nivel de amigos, primos, familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, durante todo el año, pues desde luego, pues tenemos gente que nos viene, bueno, también de países europeos que vienen con su rulot y otros con sus medios, que obviamente, pues desde luego visitan las comarcas, los pueblos de las comarcas, llevan sus folletos, verdaderamente hay gente muy curiosa, viene muy bien preparada, y bueno, es un turismo durante todo el año, pero desde luego, pues claro, en este tipo de pueblo que no tenemos playa, pero bueno, yo creo que se va a... como no, pues una empresa más del municipio, y desde luego, pues aquí casi es un capricho tenerlo tan cerca, y que la gente pueda disfrutar y que se pueda arrancar después de estos tiempos difíciles que se pasen contantes. Las próximas fiestas, las de Santo Domingo de Guzmán, pues... Así es, fiestas de agosto, multiplica también en todos pueblos, y bueno, ahí estaremos ya después de... tenemos casi lo que es el programa de fiestas casi irvanado, y bueno, pues dejaremos pasar seguramente, pues el mes de junio y a primeros de julio, pues a preparar, a ordenar las fechas y los actos, y bueno, pues salud y a recoger a toda gente que podamos hacer lo posible para que venga al municipio, se sienta a gusto y como no, pues disfrutar de unos días que también es bueno para el cuerpo. Un mensaje final, Alfonso, te voy a pedir para la gente que te está viendo. Bueno, pues sobre todo en estos tiempos, pues bueno, ánimo, hay que estar juntos, desde luego, porque tenemos que estar juntos en estos tiempos tan difíciles, y bueno, nosotros desde el consistitorio, el margen de maniobra es el que tenemos, pero bueno, estamos codo con codo y con la gente, pues haciendo lo posible para poder dar salidas a esas dificultades que obviamente hay en las casas, y nada, pues habrá que poner el hombro unos con otros, que yo creo que al final todo se pasa, que pueda ser lo más rápido posible, pero bueno, ánimo y que sobre todo pues que vengan y sigan viniendo al municipio, que nos hace falta. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hacerse grande sin olvidar lo pequeño. Aprendiendo día a día. Sin miedo a los cambios. Esa es nuestra fuerza. Pretersa Prenavisa. Desde el Bajo Aragón al mundo.